El Factor Recursos de Apoyo Académico e Infraestructura Física obtuvo una calificación de 4-2, indicando un alto grado de calidad. Algunos de los logros en relación con el apoyo académico fueron la puesta en funcionamiento del Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico, CIDED, los programas educativos de historias con futuro y la creación de la pedagógica radio, la modernización del software para consultas en la biblioteca COA, la apertura del Centro de Documentación y Sala de Sistemas en las instalaciones del Parque Nacional, la cobertura de Wi-Fi en las instalaciones del Logal, Valmaría, Parque Nacional y Calle 72, entre otros. Por otra parte, la infraestructura física tuvo importantes mejoras entre 2014 y 2018. En las instalaciones de la Calle 72 se renovó la biblioteca central. Se restauró la piscina. Se adecuó el auditorio multipropósito. Se remodelaron los auditorios del edificio B, así como los salones y salas de profesores del edificio C. En Valmaría se realizaron obras como la instalación del equipo de hidropresión y conexión para suministro de agua potable, la adecuación de la cocina y cafetería. Se realizaron mejoras en los escenarios deportivos y el cerramiento periférico. Luego de esta gran inversión en infraestructura durante este periodo, se realizaron y entregaron muchas otras obras a lo largo de 2019, como el cerramiento y construcción de la plazoleta y mejoras de las instalaciones de enfermería y restaurante en las instalaciones del Parque Nacional. En la Calle 72, las adecuaciones en el edificio A. La reconstrucción y adecuación de las porterías de la Calle 73 y 72. Se construyó la nueva oficina de la Subdirección de Recursos Educativos en el edificio P y se entregó la obra más significativa para la comunidad universitaria, que consistió en la total recuperación y adecuación de la antigua casita de biología, hoy conocida como Casa de la Vida, Museo de Historia Natural, considerada no solo patrimonio arquitectónico de la ciudad, sino patrimonio pedagógico de la nación. Sin embargo, el plan de mejoramiento en pro de una casa digna para la comunidad universitaria continúa. Ya se han iniciado trabajos y se espera entregar las mejoras de salones y la total renovación de los baños en la sede de El Nogal. Y en la Calle 72, la intervención en la enfermería en el edificio B, la construcción y mejoras de espacios en el bloque C y E y la construcción del Centro Cultural Paulo Freire en el bloque E. La construcción del Centro Cultural Paulo Freire en el bloque E.